Tú eres todo para mí Tú eres el principio y fin Eres el alfa y la omega El que es y el que era El que ha de venir El todopoderoso La razón de mi existir Grande amor sublime eterno Que en la cruenta cruz murió Mi bendito Jesucristo Mi pecado así llevó Hoy me rindo a Él Todo por amor Todo por amor Amor a mi Señor Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Yo me rindo a Él Todo por amor La razón de mi existir Grande amor sublime eterno Que en la cruenta cruz murió Mi bendito Jesucristo Mi pecado así llevó Hoy me rindo a Él Todo por amor Todo por amor Amor a mi Señor Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Yo me rindo a Él Todo por amor Hoy me rindo a Él Todo por amor Todo por amor Todo por amor Amor a mi Señor Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Yo me rindo a Él Todo por amor Todo por amor 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 Hay un gran mover de la Espíritu Santo en este lugar Desde que tú entraste y te encaminaste hasta aquí al altar Él llenó tu vida hasta rebosar Y ahora con gozo podemos a otros testificar Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque y recibe la bendición Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque, ábrele tu corazón Si te sientes triste porque algo tú hiciste en la soledad Levántate ahora y al Señor implora ya con libertad Dile Jesucristo, Espíritu Santo Toma a mí quebranto porque yo quiero testificar Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque y recibe la bendición Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque, ábrele tu corazón Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque y recibe la bendición Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque, ábrele tu corazón Deja que Jesús te toque, deja que Jesús te toque Deja que Jesús te toque y recibe la bendición Una cruz cargando iba Jesús, cual cordero su boca no abrió Crucificado una lanza traspasó, por llevar mi pecado a Siburio Su costado agua y sangre derramó, y es la fuente que mi vida alabó Muchas veces en su contra medité, pero ahora mi corazón le grita así Perdóname, por favor Señor Jesús, perdóname Cada día yo me rindo a sus pies Perdóname, por favor Señor Jesús, perdóname Cada día yo me rindo a sus pies Cada día de ti yo tengo sed Gracias Señor Creo que no tengo palabras Para agradecerte tan enorme sacrificio Que hiciste por mí Soportaste el peso de la cruz Los clavos Los clavos en tus pies y manos La corona de espinas en tu frente E igual que toda la gente También yo me porté indiferente Pero ahora Mi corazón te grita así Perdóname Perdóname, por favor Señor Jesús, perdóname Cada día yo me rindo a sus pies Cada día de ti yo tengo sed Perdóname, por favor Señor Jesús, perdóname Perdóname, por favor Señor Jesús, perdóname Perdóname, por favor Señor Jesús, perdóname Llegó el hermano a la iglesia Criticando y hablando a lo grande El pastor cada vez que predica Solamente conmigo la trae Yo no sé por qué no me lo dice Afuerita y no habrá quien lo salve Hermano déjame decirte Que ese no es el pastor Es la palabra que cae Y si hay una herida Ahí es el dolor Cuando la palabra de Dios te caiga fuerte Déjame decirte que no es el pastor Es la palabra que cae Y si hay una herida Si no estás viviendo la palabra Casi todo a ti te cae más El ayuno a la una es muy largo A las doce tengo que entregar Hay que ayunen aquellos gorditos Que unas libras han de rebar Si tú tienes la palabra grabada Y escrita en tu corazón No hablarás a espaldas de nadie Mucho menos que sea del pastor A la iglesia vendrás decidido A ofrendarle tu vida al Señor Hermano déjame decirte Que ese no es el pastor Es la palabra que cae Y si hay una herida Ahí es el dolor Señor Hoy me presento delante de ti Es mi vida la que te ofrezco Oh Dios Mi corazón Recíbelo Recíbelo Cual fragancia celestial Yo quiero ser Hoy Yo quiero adorarte a ti Adorarte a él Hoy Hoy Yo quiero exaltarte Hoy 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 Yo entrego mi ofrenda a ti Cual fragancia celestial Yo quiero ser Hoy Yo tengo ser Y yo quiero ser Y yo quiero más de ti Señor Y yo quiero más de ti Señor Hoy Hoy Mi corazón Mi corazón Y yo quiero más de ti Señor Jesús Hoy Hoy Mi corazón Mi corazón Como ofrenda Te lo entrego a ti Señor Cuál Cual fragancia celestial Yo quiero ser Cual fragancia celestial Yo quiero ser Cual fragancia celestial Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Cual fragancia celestial Aquí estoy Señor Me siento agradecido Al igual que aquel leproso Que volvió a darte Gracias Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí está mi corazón Arrepentido Reconozco que he fallado Y que no he sido Buen hijo Aquí estoy Señor Perdóname Aquí estoy Señor Gracias Señor Muchas gracias Quiero gritarlo Al mundo Te amo Señor Yo te amo Tú me enseñaste A amarte No puedo vivir Si no estás Junto a mí No puedo vivir Ni un segundo Sin ti Gracias Señor Muchas gracias Quiero gritarlo Al mundo Yo te amo Señor Yo te amo Tú me enseñaste A amarte No puedo vivir Si no estás Junto a mí No puedo vivir Ni un segundo Sin ti Señor Señor Jesús Te necesito Más que al aire No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí No puedo vivir No puedo vivir Difícil es la vida si no estás conmigo Guiándome en el día, en la noche o al amanecer No puedo caminar por las calles vacías Sin tu amor, sin tu gracia bendita y divina Yo nada soy, nada soy Jehová Nisí, mi estandarte y mi bandera Jehová Jirén, Él es mi proveedor Jehová Samad, Él está en medio de su pueblo Él es mi justicia, mi Dios en quien confío Mandela, que levanta el Espíritu Santo Cuando yo estoy afligido, angustiado y muy triste Por mi dolor Justicia, que ilumina mi vida irradiando Mi corazón, que me hace morir a mí mismo Y creces tú, Señor Jesús Jehová Nisí, mi estandarte y mi bandera Jehová Jirén, Él es mi proveedor Jehová Samad, Él está en medio de su pueblo Él es mi justicia, mi Dios en quien confío Siempre, si hay fe, siempre todo es posible Si tu confianza está puesta en Él, Señor Para Él, nunca hay nada imposible La fe mueve la mano del Señor Jehová Nisí, mi estandarte y mi bandera Jehová Jirén, Él es mi proveedor Jehová Samad, Él está en medio de su pueblo Él es mi justicia, mi Dios en quien confío Para mí, el mejor regalo de mi vida Es haberme encontrado con Jesucristo Pues sin Él mi vida ya no tenía razón de ser Nunca podía hablar con mi familia Porque el trabajo me lo impedía Y poco a poco Fui perdiendo lo que yo más quería El cariño y el afecto de mis hijos Y un hogar en armonía Pero Cristo llenó mi vida De paz y de alegría Y hoy a todos testifico Que Él es el camino Que Él es la verdad Y Él es la vida Hijo ¿Qué pasó papá? Aquí estoy Permíteme hablar contigo No, ahora no puedo Tengo cosas importantes dentro de mi vida Que te servirán Eso lo hubieras hecho antes papá Antes Yo lo hubieras hecho antes de hoy en adelante Yo lo quiero hacer Papá, ahora ya estoy grande Olvídate por favor Ya no Hijo Yo pasé por tu camino No quiero que a ti No quiero que a ti te pase Todo el sufrimiento que pasó por mí Me fastidias papá Me fastidia Me voy de esta casa Conocí a Jesucristo Conocí a Jesucristo Él cambió mi vida Vi su nombre nuevo Él me dio consuelo Me llenó de gollo Quitó la tristeza De mi corazón Hoy a todos testifico Deshermoso Cristo Que lavó mi vida Que curó mi herida Que limpió con sangre Ya mi corazón Un buen día Mi hijo regresó Y llorando preguntó Diciendo ¿Y mi padre? ¿Dónde está mi padre? Y yo corriendo con lágrimas En mis ojos le dije Hijo mío Y lo abracé Y él llorando Me dijo Padre Perdóname padre Perdóname ¿Sabes qué? Tengo una noticia Que darte Padre mío Ahora Yo también Soy de Jesucristo De una cosa estoy seguro En mi largo Caminaré en el Señor Que con Cristo Tengo todo Fuera de él No tengo nada Hay amigos Hay amigos que te piden Amistad Pero luego te traicionan Sin piedad Jesucristo Jesucristo es fiel amigo Escucha lo que te digo Ven a él no tardes más Si cansado Si cansado Él te hace descansar Si sediento Agua viva Él te dará Él te dará Él te dará Él te dará Te saciará Te saciará Y en tu ser Para siempre Él vivirá Si cansado Si cansado Él te hace descansar Si sediento Agua viva Él te dará Pues con su sangre Hasta el más vil Tiene perdón Si angustiado Y afligido Tú estás Solo cree en sus promesas De amor Yo me voy Pero huérfanos No quedan Mandaré algo Consolador Es tan fácil Que tú puedas Ya creer Cuando tu vida Has derramado A sus pies Cristo viene Por su iglesia Prepárate pues Ahora No te vayas A verte Si cansado Él te hace descansar Si sediento Agua viva Él te dará Él te dará Él te dará Él te dará Te saciará Y en tu ser Para siempre Él vivirá No hay cosa más linda No hay cosa mejor Tener en tu vida La autorización De usar el nombre Del Señor Jesús Con todo derecho Como Hijo de Dios Tienes que tener La revelación Del nombre y la sangre Del Señor Jesús También su palabra Tienes que guardar Deleitarte en ella Aleluya Amén Si tú ya lo tienes Mi hermano De felicidad Llevas en tu vida La prosperidad Si tú ya lo tienes Si tú ya lo tienes Mi hermano Por no funcionar Hay mucho trabajo Y necesidad Si tú ya lo tienes Mi hermano De felicidad Llevas en tu vida La prosperidad ¿Por qué corres De los demonios Si ellos tienen Que correr de ti ¿Por qué huyes De los problemas Si ellos tienen Que huir de ti ¿Por qué vives Tú del pasado Cuando la obra Ya es ya estar Cuando Cristo dijo Consumado eres Cuando el enemigo Te pregunte ¿En nombre de quién vienes? Tú le vas a contestar Cristo Cristo Jesucristo Cuando tú estés enfermo Y te digan Que para ti Ya no hay medicina Tú le vas a contestar Cristo Cristo Jesucristo Cuando todos te desprecie Tu padre Tu madre Tu hermano Tu novio Tu esposo Tú le vas a contestar Cristo Cristo Jesucristo Jesucristo ¡Inhalo! Cuidado Tu madre Tú le vas a decir Gracias por ver el video Un día caminando de la tierra de Judea Iba hasta Galilea, mi Jesús de Nazaret Con un plan maravilloso Se sentó junto a aquel pozo Esperando la llegada de una humilde mujer Cuando llega se sorprende Al oír a Jesucristo Que con tierna voz le ha dicho Mujer dame deber Como tú siendo judío Y yo siendo desamada Despreciada por tu pueblo Pides a mi de bebé Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice? Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Agua viva Agua viva Él te daría Que para siempre sería La sustancia de tu ser Mujer dame de bebé Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice? ¿Y quién es el que te dice? Mujer dame de bebé Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Agua viva Él te daría Que para siempre sería La sustancia de tu ser Cristo quiere ser tu amigo Mujer dame de bebé Aunque te creas ya perdido Que nada tiene sentido Que todo te sale mal Quitará todas tus penas Romperá ya tus cadenas Quitará toda condena Ven a él no tardes más Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Agua viva Él te daría Que para siempre sería La sustancia de tu ser La sustancia de tu ser Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Agua viva Él te daría Que para siempre sería La sustancia de tu ser Mujer dame de bebé Tú le pedirías a él Tú le pedirías a él Señor yo tengo sed Del Espíritu Santo Señor yo tengo sed Del Espíritu Santo Ven y lléname De la unción de lo alto Ven y lléname De la unción de lo alto Lléname, lléname No me voy de aquí Si tú no vas en mí Hay poder 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 de Dios Hay poder 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 de Dios Hay poder 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 de Dios Hay poder 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 de Dios Aquella llama que ardí en el monte Sinaí Aquella llama que ardí en el monte Sinaí Es la misma que arde ahora, aquí muy dentro de mí Es la misma que arde ahora, aquí muy dentro de mí Lléname, lléname, no me voy de aquí Si tú no vas en mí Hay poder, poder, poder de Dios 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 Aquí en este lugar todos se están cantando Aquí en este lugar todos se están cantando Porque aquí está Jesucristo caminando Porque aquí está Jesucristo caminando Lléname, lléname, no me voy de aquí Si tú no vas en mí, hay poder, poder, poder de Dios 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 Con su sangre mi Cristo un día mi cuerpo bañó Y a través de su sangre preciosa mi ser transformó Ahora vivo confiando en mi Cristo pues tengo su amor No le temo a nada ni a nadie sé con quien estoy Si hay algo que me hace siempre ir seguro en mi caminar Es la sangre de Jesús y ese lindo manantial Es el sello de su Espíritu en mi ser Si hay algo que me hace siempre ir seguro en mi caminar Es la sangre de Jesús y ese lindo manantial Es el sello de su Espíritu en mi ser Si hay algo que me hace siempre ir seguro en mi caminar Es la sangre de Jesús y ese lindo manantial Es el sello de su Espíritu en mi ser Si hay algo que me hace siempre ir seguro en mi caminar Es la sangre de Jesús y ese lindo manantial Es el sello de su Espíritu en mi ser Bendita sangre Bendita sangre Preciosa sangre Cordero inmolado Por mis pecados Bendita sangre Preciosa sangre Cordero inmolado Muchas gracias Muchas gracias por esa sangre Bendita sangre Preciosa sangre Cordero inmolado Muchas gracias Gracias por esa sangre ¿Quién soy yo sin el amor de mi Señor? ¿Quién soy yo sin su misericordia? Reconozco que sin Dios no valgo nada Que mi vida es vacía y es solo una fantasía ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Si aún recuerdo los momentos de desilusión El pecado había dañado ya mi corazón Ya no había nada bueno en mi interior Pero el buen samaritano me extendió sus lindas manos Y con su sangre mi pecado así llevó Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios Quien muriendo en la cruz la vida nos dio Siendo Él el Rey de Reyes Nació en un pesebre Le negaron el mesón Yo le ofrecí mi corazón Yo quiero ser tu habitación Acéptalo mi Dios Y haz lo tuyo por amor Yo le ofrecí mi corazón Yo le ofrecí mi corazón ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Si aún recuerdo los momentos de desilusión El pecado había dañado ya mi corazón Ya no había nada bueno en mi interior Pero el buen samaritano me extendió sus lindas manos Y con su sangre mi pecado así llevó Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios Quien muriendo en la cruz la vida nos dio Siendo Él el Rey de Reyes Nació en un pesebre Le negaron el mesón Yo le ofrecí mi corazón Yo quiero ser tu habitación Acéptalo mi Dios Y haz lo tuyo por amor Vengo a ti Señor Jesús Vida entera la presento a ti Vengo a ti Señor Jesús Por favor apiádate de mí Ya no quiero engañarme solo Pues ante ti nada puedo ocultar Tu mirada traspasa todo lo que hay en mí Perdóname Señor Jesús Yo quiero estar en tu santo lugar Mi corazón sediento está Y de tu agua Señor quiero beber Bendición yo quiero tener Y ser testigo de tu gran poder Perdóname Señor Jesús No tengo nada que sea de valor Que pueda darte en gratitud Si hasta mi vida es tuya Señor Pero yo quiero elevar a ti mi voz Y dedicarte esta canción Y dedicarte esta canción Por favor apiádate de mi Vengo a ti Señor Jesús Por favor apiádate de mí Ya no quiero engañarme solo Pues ante ti nada puedo ocultar Tu mirada traspasa todo lo que hay en mí Perdóname Señor Jesús Yo quiero estar en tu santo lugar Mi corazón sediento está Y de tu agua Señor quiero beber Tu bendición yo quiero tener Y ser testigo de tu gran poder Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús No tengo nada que sea de valor Que pueda darte en gratitud Si hasta mi vida es tuya Señor Pero yo quiero elevar a ti mi voz Y dedicarte esta canción Música Gracias por ver el video